Pues que rollo pues nos encontramos en la bellísima ciudad de Los Muchos, Sinaloa, México en un lugar también muy emblemático que son los taquitos a vapor de El Chavo así que acompáñenme con Espacio Sinaloa y su compa el Mr. Lee LM que rollo pues aquí nos encontramos en uno de los originales taquitos a vapor de El Chavo aquí nos encontramos con quien disculpe, buenos días buenos días, con Cuquita González Cuquita González Cuquita Cuquita González Bueno, que es lo que nos va a preparar son los famositos taquitos a vapor, verdad? Si, taquitos a vapor, El Chavo y tenemos también de harina y burritos de harina y de canasta de cebrada y de chicharrón es algo muy tradicional de aquí en Los Muchos, Sinaloa, de verdad? venir a Los Muchos y comernos unos riquísimos taquitos a vapor pero aparte de los taquitos a vapor lo que tenemos son como los taquitos de canasta, verdad? Si, también de canasta de chicharrón y de cebrada tenemos y por ejemplo, normalmente que es lo que llevan los tradicionales taquitos a vapor? los de harina, los de maíz o es top secret? Es lo que nos preparamos los de vapor lleva papa y un guisado de deshebrada y le revolvemos la... preparamos la deshebrada y así la guisamos y se la revolvemos a la papa ah, ok, ok y los de burritos también, igual los burritos también? si, también llevan lo mismo, deshebrada por papa ya no tengo guisado, pero van por papa ah, ok, ok y por ejemplo, ya cuánto tiempo tiene la tradición de los mochis de los taquitos a vapor? pues iniciaron mi papá y sus hermanos en el 66 en el 66? en el 66 están los taquitos al Chavo ya tienen muchísimos años aquí en los mochis de Sinaloa, eh? ya, muchos años, si ok, y normalmente son los taquitos y aparte le echan el frijolito que es lo peculiar de aquí, verdad? si, frijolito y salsa verde es especial de la casa, me imagino si, ok y los de canasta llevan repollo, cebolla curtida y una salsa roja ok, por ejemplo, yo me acuerdo que a principios, yo cuando estaba chiquito este, me acuerdo que eran los puros taquitos a vapor y después vi que fueron implementando es nuevo, casi nuevo, los taquitos de canastas si, muchos años duraron con los de vapor nada más si y ya después metieron los burritos de harina los burritos de harina si, y ya por último los de canastas los de canastas si, es lo que vendemos todos los chavos y se estaba si es lo más famoso de aquí, de lo muchisinalo, la gastronomía que se siente que sus taquitos, que la verdad pues, es una comida pues muy simple pero de gran sabor y de gran tradición, que se siente? muy bonito, así bien padre, que desde que nos venimos aquí, somos de Guanajuato ah, son de Guanajuato si, de un rancho de ahí cerca de León, Guanajuato y nos venimos para acá por el negocio este, porque aquí iniciaron un tío, José si que fue el que inició y ya, les mandaron cartas a mi papá, a mis hermanos, que estaba muy bien el negocio y se vinieron para acá, y pues ya, ellos ya se vinieron a seguir aquí con mis tíos y después pues nos trajeron a nosotros, desde que estábamos niñas, como de unos ocho años me vine yo para acá bueno, no me vine, me traje y es un negocio, pues familiar, no? si, y cuando estaba niña, que le comprábamos a mi papá, íbamos y le ayudábamos a mi papá le decíamos, vamos y le ayudábamos no, mi hija se quedó y dice, pues estábamos niñas, pues siempre nos íbamos a ayudarle y pues, nos poníamos ahí como podíamos, porque vendían en un triciclo, nos subíamos al triciclo para poder ayudar a despachar refresco, porque a veces entonces no vendía agua de horchata, todo por eso también es algo nuevo del agua de horchata, que igual las preparan ustedes, verdad? si, al poco tiempo empezaron a vender agua de horchata, pero a prepararla y ya, muy rica que es muy tradicional agua de horchata, los taquitos a vapor los taquitos a vapor y el agua de horchata, si, y todo bien rico y por ejemplo, este, en que, este, la dirección de aquí, este, como la podemos encontrar? si, ah, pues, yo vendía para civilizario oye, no me fui a poner allá y me dije, pues vamos a probar aquí, porque yo vivo aquí cerquitas si, entonces aquí estoy en Rendón y Gagiola Rendón y Gagiola, si eh, de que día se quita? de lunes a sábado de lunes a sábado? de las siete y media a dos de la tarde, más o menos ok, ok si, aquí estamos, cuando se descubre es que también vendemos en frente a la Univapo en frente a la Univapo? si, también ahí tenemos otro puesto, igual de lunes a sábado y todo, todo lo preparan ustedes, no? todo, 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 absolutamente eso, no? es que maravilla, es que maravilla, eh? si y por ejemplo, aquí le van a poner ya el frijolito le vamos a poner frijolito el frijolito, que no haya faltado a los de vapor y de harina hay personas que me piden los de canasta bañeros de frijol también pero normalmente no llevan pero le damos mucho al cliente si quiere con frijolito de los de canasta también les ponemos salsita salsa verde todo afuera por favor si y también le ponemos yo casi no como picante pero vamos a hacer una excepción ándale, si y también le ponemos el repollo a los de canasta los tacos de canasta son los que llevan repollo y ahorita cortean una moradita si, estos son de chicharón y de deshebrada tenemos ah ok ok, de deshebrada, de deshebrada si es diferente al guisado ahi es uno y uno por ejemplo si, aquí es uno de chicharón y uno de deshebrada algo bello algo bello pues no hombre que y con la cebollita mire y la verdad pues la gastronomía aquí es muy impresionante muy bonita, muy sabrosa y mire hasta colorido no? el platillo se ve muy colorido ples si también es muy recomendable si salsita esto lleva salsita roja que es salsa de tomatillo y chile de agua pues esta bien rica esta muy deliciosa si, bien sabrosa ah si lo se lo se porque pues muchas veces quien no ha probado unos taquitos a vapor aquí del chavo no? aquí en la muchisinaloa y es algo muy tradicional y muy sabroso la verdad entonces vamos a darle un buen llega esto miren nomas que delicia ples y sobre todo ples la atención que es una persona muy gentil aquí la señora muy amable y aparte es muy confortante todo esto la compañía y sobre todo la comida nomas que delicia eh una chulada y ahora si ples viene lo bueno lo bueno que es ahora si probarlos y deleitarlos esta sabrosura vamos a empezar con el de harina miren nomas que delicia eh se caen de buenos así nomas que chuladas mira ples taquitos mmm 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 está bien víndose a tu reino y ahora con estos taquitos de canasta que no se quedan atrás eh mmm nomas que belleza porque pues tiene está muy colorido y con esto órale mmm mmm pues bueno ples muchas gracias y a la próxima con los deliciosos tacos a vapor de El Chao desde la bellísima ciudad de Los Mochis Sinaloa y con este calor porque no una agua de horchata y que mejor que aquí lo preparan los tacos de a vapor de El Chao nomas una chulada eh una delicia este calorón mmm